Borrachito del tequila Como buen mexicano sufrir el dolor tranquilo Al pin y al cabo Mariana ten un trago de tequila Pues que voy a hacer por este querer Si el destino me lo dio para siempre puede ser Me llaman el tequidero como si fuera de pila Al pin y al cabo Mariana ten un trago de tequila Borrachito de tequila llevo siempre en el alma mía Para ver si se mejora este cruel melancolía Hoy Pues mejor me voy pues que aguardo aquí Si por la borrachera dicen todos me perdí Subtitulado por Jnkoil